A ver, todos queríamos empezar ganando, como es normal, yo creo que los 17, 18 equipos que somos en el grupo todos queríamos ganar nuestro partido, pero esto es fútbol, es parte del proceso, es parte del aprendizaje más que la derrota en sí, lo que más me podía preocupar es cómo el grupo iba a encajar esa derrota si lo iba a convertir, como digo, en aprendizaje, lo iba a ser motivo de excepción y para nada, puedo asegurar que el equipo ha sacado conclusiones muy positivas de cómo gestionar ciertas situaciones de cómo ser un bloque competitivo durante esos 90 minutos, que a veces nos faltó en momentos puntuales en el partido de Chapin y ya enfocados plenamente en Semana de Estepona, estamos ya viernes, ya con la mente puesta, con las vibras, con la energía de volver a jugar en casa después de la pretemporada, que creo que necesitamos, necesitamos hacer un buen partido conectar con nuestra gente y volver a sentirnos en ese equipo ganador que hemos sido Creo que el equipo en Chapin jugó con la identidad y con la personalidad que ha venido demostrando en pretemporada por lo que fue un equipo valiente, fue un equipo atrevido, creo que eso es nuestra señal de identidad y mi obligación es volver a reproducirla una semana más, por lo que hayan cambios o no hayan cambios la energía, como digo, ese carácter que el equipo ha demostrado durante la pretemporada, volverá a verse la condomina Sí, es uno de los equipos a nivel presupuestario de esos gallitos de la categoría si nosotros tenemos que aceptar, hablábamos en algún momento, puede ser etiqueta de equipo favorito en la categoría creo que ellos también, con jugadores de mucho renombre, has dicho Ramón, Jorge, Hugo Rodríguez, Rubén Mesa, Dago gente de mucha experiencia en segunda B y bueno, pues un equipo con capacidad de poder ganar cualquier partido de la competición con jugadores de mucho pie, de mucha calidad y bueno, pues esperemos que sepamos minimizarlo y sobre todo, llevemos el partido a lo que fuimos esos primeros 35-40 minutos en Chapín a ser lo que nosotros somos, a ese ritmo, a esa velocidad de acción que es lo que nos permite sentirnos como digo ganadores e intentaremos reproducirla Pues tenemos ganas, tenemos ganas porque es donde realmente nos sentimos reconocidos, donde nos sentimos identificados esperemos que tengamos un poquito de esa ropa por parte de la afición es el primer partido, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas de demostrar que este equipo va a dar mucha alegría que este equipo va a ser un equipo vistoso y bonito de ver y con ganas de volver a encontrarnos con nuestras familias también, con nuestra gente de volver a sentirnos en casa y hacer un buen partido que nos permita estar cerca de ganar y empezar esta temporada con tres puntos que nos van a dar mentalmente y sobre todo mucha vitalidad Pues hasta el momento muy bien, la verdad, la semana pasada, como decía, llegábamos un poco con la duda de Marco Sevilla hasta finales de semana, ya lo recuperamos, esta semana ha hecho una semana normal de entreno por lo que todos disponibles, 23 jugadores para que el míster ya tenga la primera convocatoria complicada el primer once complicado, pero bueno, para eso estamos y es un honor para nosotros y un orgullo poder tener a toda la gente disponible ¡Gracias! ¡Gracias!